¡Hey! Muy buenas a todos, habitantes del planeta Tierra, aquí el Rorik777 en un video nuevo de Escuela de Luz. Y estoy aquí con Hanna Corana, Jackie y Marme. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Y bueno, suficiente, suficiente cervejeta, 777 ya. Ahora sí va a ser... ¡Oh, Dios! ¡Jackie, no! ¡Me, me, me... ¡Me he acabado de ver verme! ¿Dónde estás? ¡Voy por ti, Jackie! ¡Aaah! Vale, ya está suficiente presentación. Sí, ya, esto fue la mejor presentación. Y bueno... Es que he derrapado sin querer, no lo he hecho apuesta. Mientras los niños hablan, en el capítulo anterior lo que hicimos fue sobrevivir a la primera noche, construir la casa, un poco la base y ya detrás de cámara, bueno, hicimos un poquito de decoración y plantar árboles y comida porque necesitábamos alimentación también. Y le pusimos algas verdes a las paredes, sí. Efectivamente. Enredaderas para ser más de conocedor de plantas. Más preciso. Para ser más de conocedor de plantas. ¿Y hoy, a qué vamos a hacer hoy, señor Rorix? Pues mira, hoy vamos a hacer exploración, yo creo que es lo mejor para que nuestros queridos noobs vayan conociendo el mundo, explorando, viendo todos los mobs que hay, todas las cosas que nos podemos encontrar y me parece. Y además que esta casa me da asco, quiero hacerla en otro sitio. ¿Y qué es lo que vamos a explorar? Terreno, y no precisamente de tu cuerpo. Pero Rorix, Rorix, nosotros tenemos ya... Rorix, 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 Rorix. Termina de decirlo. Nosotros tenemos como muchísimos años en YouTube y no conocemos nuestros cuerpos. Y no, no pasará nunca, gracias, mermé. No, Dios, por favor, no, 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 no. No. Rorix, 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 Rorix. Sí, nunca. Tenemos después de la pausa de la gente lo vi. Sí, no, no, no te vas a decir, yo digo que deberíamos explorar para allá. Vamos a unos comerciales y volvemos. Hola, soy Trey McClure y este es el huele a peste del Dog Bottom, el nuevo desodorante corporal que previene los olores antes de que comiencen y que se puede usar donde sea, y me refiero a donde sea. Vale, 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 vamos a ir por otro lado, vamos a seguir a Rorix. En la casa, yo sigo en la casa. Amo de casa, baja. A mí no me digas de casa. Amo de casa. Amo y señor de todos los dragones de casa. Ok. ¿Dónde estás? Ok. Estoy haciendo una espada, un pico. Yo veo a Mermes. Vale, pero aquí, chicos. ¿Dónde estás? Ya te vi. Voy a esperar al querido Mermes que siempre está haciendo algo. Listo. Vamos, ahora sí, vamos. Vamos. Importante. Me dicen por el pinganillo que hay una casa allá en el que yo creo que es el norte porque digo que es el norte. Es que guarda las cuerdas. ¡Hay un salmón! Muere, muere, muere. Pero, por Dios, que... Ay. A ganar con su sadiqueo siempre. Muere, muere, muere. Yo también estoy en el por lado. Yo no conocía ese Pokémon. ¿Tú lo conocías? Muerte. ¿Quién es ese Pokémon? Muerte. Muere, muere, muere. Sí. Ay, lo bonito del pueblito es que tiene muchos caballos. Uy, tienen dos campanas. A robarse una, a robarse una. Esto no estaba en la... Esto no estaba en la... ¿Tenéis pico? Yo tengo pico de madera palo. Ah, mira. Voy a romperlo. Un soporte para pociones. Vale, sí. Sí. Pero yo digo que deberíamos ir más para allá para ver si podemos conseguir otro. A ver, el problema es que se está haciendo de noche. Sí. Ajá. Porque desperdiciamos todo el día para hacer el saludo. Pues sí. Saludimos aquí ahora el Pablo. Directamente. No, no tienen camas. Ah, sí, tienen. Pero tienen camas suficientes. Esa es la pregunta. Uy, sí. Yo estoy en una casa. Yo también me costé. Yo también cogí una. Yo no. Me cogí una. Por favor, estas cosas no son para YouTube. Son para otras plataformas. Para otro... Otras plataformas. ¿Cómo se llamaba esa plataforma? No lo digas. No lo digas. Esa es la plataforma. No, no. No lo estés pensando en otra. Oye, me estaba mirando el aldeano con cara de... Me ha robado la cama. Hija de puta. Mira, a mí me encantó que Merme me vio durmiendo y me dejó la puerta abierta y se fue a la mierda. A mí me vio. Ojalá no haya un zombie porque es que te voy a reventar la cara. No, no. Es que yo no tengo camas. Ay, Dios mío. Ay. ¿No tienes cama? No. Me estoy muriendo. Ya me morí. Mira, porque soy un buen profesor. Ya me morí. Soy un buen profesor. ¡No! Sí, gracias. Mira, la tienen poblada. Duérmanse. Ya, voy a aprovechar y quitar los cultivos porque ya están grandes. Duérman. Que nada se puede hacer las cosas. Soy un buen cultivador aquí, ¿ves? Mira, y así se planta el trigo y ya ves y el tigo. El trigo. Así se planta el tigre. Ahora sí, listo. Durmiendo todo. Eso suena a frase de película. Voy a plantar el tigre. Durmí. Gracias. Siempre pensando mal. Si alguien puede pasar por mis cosas y agarrarlas y traérmelas que yo ya estoy en el poblado. No, la verdad es que no sabemos dónde están dos cosas. No lo sabemos exactamente. ¿Deberíamos llevarnos las camas? Es que está en gusto casi que en la entrada de la casa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Deberíamos llevarnos las camas? No. Si eso, las del poblado. Sí, esa. No sé. ¿Hay para hacer una cama? Sí. Yo tengo una cita. Llévate la tijera, llévate la tijera, llévate la tijera. Ah, qué cosas. Eso. Y nos vamos aquí. Ya tengo una cama. Pero mis cosas, mis cosas. Ya, ya las he sacado. Ah, mierda, más. Mierda. Joder. Pues nada, nos vamos. Aquí tengo una espada y una paca de heno. Listo, vamos. ¿Alguien tiene mi comida? Sí, yo tengo comida. Mi comida. Yo tenía peces. No, no. Mi pantalón. Mi comida no. La comida después, amigo. Si te da las chuletas, toma. Ajá, pero mis pantalones. Te queremos ver sin pantalones, Ana. Me puse los pantalones en esta casa. Me vamos. Ahora ya aquí dejamos de casa. Sí. Calor, Diogano. Se nos ha ido de la amo. Ay, un caballo bebé. Qué ternurita. Al Diogano se llevo con mi familia. Chicos, podemos ir a... Me la he merendado yo, Ana. Y mis pesquisitos. Todo. O sea, por haber que tenía un montón de chuletas. Tenía peces. Tenía, ¿viste? No, peces no tenía. Ah, mira, aquí tiene las chuletas. Vale, ahora te doy. Que todavía no quedan. Mira. Aquí hay 200.000 calderos. Yo creo que es bueno llevarnos uno. O todos. Yo me voy por todos. A ver, una cama me la llevo. Chicos, ¿vamos a la mina o vamos a seguir explorando? No, exploración. Yo diría que podemos encontrar otras aldeas un poquito mejor. Uy, es muy complicado encontrar otras aldeas juntas, ¿eh? No, pero explorar otras. Pero tenemos la mejor semilla de todas. Podemos conseguir lo que sea. A ver, tenemos un pantano. A ver, a ver, a ver. Tenemos un pantano al lado de casa. Podemos ir a la casa de la bruja, matarla y coger sus cosas. Coño, me gusta. Me gusta cómo suena eso. Me voy a llevar esto. Recuerden que somos... Tienen que ser autosuficientes. ¡Mira, Ronald, ya no lo ves! ¡Qué ternura! Porque siento que le van a hacer a un bucaca extraño al pobre. Lo están haciendo. Por eso me voy. Vale, vale, vale. Encontrado hierro. Encontrado hierro. No, pero espécie. Ya va, organizámonos un poquito. Si supones, nos tienen que enseñar cosas. Vale, vamos al pantano. Vamos a matar a la bruja. Y vamos a cogerle las cosas. Estamos preparados para matar... Bueno. Sí, estamos preparados. Yo confío en ustedes. Ni para cogerle las cosas a la bruja. Yo confío en ustedes. Vale, vamos. Yo quiero saber quién tiene mi prestado. ¡Mira, un golem de hierro! Mátalo. Sí, ajá. Pégale. Vamos. Vamos. ¿A dónde? Para allá, chicos. Al pantano, está para allá. ¿Alguien tiene una mesa de cresteo? Yo. Ponla, ponla en el suelo, por favor. ¿Dónde estás? Ponla en el suelo. Ajá. Niños, voy a hacer repartición de comida. ¿Quién quiere comida? Yo. Yo quiero mi pescado. Pues... Voy a dar pan. Voy a dar pan porque Jesucristo repartió pan a sus discípulos. Y vino. ¿Dónde está el vino? También, bueno, cuando pongamos ese mod. No, que no, que aquí van a saber todo lo que es Minecraft Vainilla. Ya mod será en otra oportunidad. Y se preguntarán, ¿qué es Minecraft Vainilla? Bueno, es la versión española de Minecraft Vainilla. Exacto. Minecraft Vainilla. Sabor Vainilla. Ay, me provoco un helado. Vainilla, muere, muere. Vainilla, vainilla, vainilla. Vainilla, vainilla, vainilla. Vainilla, vainilla, vainilla. Vainilla, vainilla. Vainilla, vainilla. Vainilla, vainilla. Vainilla, vainilla. Miren, niño. Es muy importante que la caña de azúcar, que son estos palos verdes. Uf, qué rico, un palo verde. Lo quiten porque eso lo vamos a utilizar para próximas cosas. Pero, 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 ya va. Espérense. ¿Dónde vas? Ya va que me faltó quitar una cosa de la aldea. Espérate un momento. ¿Qué te vas a llevar? Nada. No te puedes llevar al bebé cabellito, lo siento. Este cabello es mío, pero no tengo siquiera. Sí, lo puedo amarrar. Entonces no es tuyo, es del pueblo. ¡Es del pueblo! Exacto. Uy, ¿esto será natural o alguien puso una caña de azúcar? Una caña de azúcar de cuatro pisos. Eso nada más lo puede ver el 0,00007% de la población que juega a Minecraft. Chicos, chicos, chicos. ¿No tenéis qué? Un barco. Un barco no, pero si alguien tiene la mesa. No, pero te puedo hacer el barco del pueblo. Yo tengo, yo tengo la mesa crafteo, así que. A ver, alguien se puede subir conmigo, si quiere. ¡Ay, yo quiero, yo quiero! ¿Dónde está? Arco del pueblo. No, no me dejen con esos profesores, arco de profesores. ¿Dónde? Estamos... Uy, Dios mío, estamos dando vueltas. ¡Ay, qué horror! Por favor, me mareo. Ah, ya que mareo. No, no, Jackie. Jackie, Dragos, Jackie. Por favor, me mareo. Drogos de Argaria. Aquí. A muy señor de todas las dragonas. Es lo de Rampo. Pero, 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 pero. La mesa de crafteo. Ay, verdad, eso yo. Pero, espera, es que creo que... Dame un momento, dame un momento. Que creo que por aquí no va a estar la... Qué mala puntería tengo, pero bueno. Pero funciona. Pues sí. A ver. No, por aquí no va a estar la bruja. Es muy pequeño este pantano. Bueno, pero, 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 podemos igual. Tenemos que ir al otro que está al lado de casa. Ese era más grande. ¡Pero no te vayas sin aquí! Pero no. Yo creo que... Ya va, que no se arregla el barbe. Te llevaron la mesa crafteo. Nada, me voy con Hannah. Que por aquí no hay nada que hacer. Mira, tú lo que tienes que hacer es agarrar el remo derecho, el remo izquierdo y darle duro. Duro, así. Duro, papi, duro. Nada. Siento fallido. Mierda, me he quitado el barco. Bueno, debo. No, es el barco del pueblo. Y así se desmontó un profesor del barco. Gracias. Mira, oveja que veo, lana que consigo. Esa es la actitud. Un trabajo, un trabajo trabajoso. Y ya empecé a agarrar hongo. Así me gusta. Mis niños están aprendiendo así a lo natural. Como tiene que ser. Bueno, y cualquier cosa, cualquier cosa, niños, si tienen alguna duda, cuando le dan a la E, tienen un librito verde, que ahí tienen todas las recetas de las cosas que han descubierto. Ah, el libro de instrucción. Supone que nos tienen que explicar ustedes. No tenemos que ver el libro. Bueno, pero cuando tú ves clase y no te dicen saquen el libro, bueno, saca el libro verde. No, pero eso es cuando estudias. En principio los profesores te dicen las cosas. Bueno, cuando tengan alguna duda, les decimos. O el libro de instrucción entre papas. Les decimos cualquier duda que tengan, nos preguntan. Vale, chicos, no tenemos casa de la bruja. Pues nada. No se ha salido el pantano, pocho. No podíamos pedirle mucho a esta semilla. Y bueno, ya para eso es un aldeano, ya es suficiente. Podemos entonces ir en busca de otro bioma para encontrar otro aldeano. Ah, mira la casa. Qué buena exploración hemos hecho. No sé, español. ¿Qué? Hemos hecho una buena exploración. Aquí está la casa otra vez. Vamos a dormir. Mira, señor erótico, ven a dormir ya, por favor. Gracias. Vale, entonces, lo que decía, no podemos vivir aquí porque es un espacio muy chiquito y quiero explorar para mudarnos. ¿Y esta cama negra? Aprendí. ¿Quién te enseñó? El libro de Domis que está aquí. Me dice que yo agarro cualquier cama, le pongo un tinta y furula. Muy bien, así me gusta. Ve, eso es aprender, eso es aprender. Y si tienes dudas, me dices. O le dices a Jackie. Claro. Vale, pues nada, vamos tirando para allá recto y a ver que nos encontramos. Vamos tirando. ¿A dónde nos lleve? ¿A dónde nos lleve? Sí. Together, please. Come on, guys. Vamos. Come with me. Come with me, little ladies. Consejo de vida, alejense de los creepers. Come on, let's go. Mira, lección importante de vida. ¿Tienes la mesa de grafteo? No tengo yo. Pues pídese la merme. Pídese la merme. No tengo nada. Yo sí tengo. Necesito piedra. Pon la mesa. Pon la mesa. Pon la mesa. Gracias. Es mi conciencia la que me habla. Sí, casi. Y bueno, así se hace una espada de piedra. ¿Ya lo habíamos enseñado? Sí. ¿Lo quiero volver a enseñar? Claro que sí. Me gusta enseñar las cosas por si acaso se olvide. Venga, chicos. Vamos. Vamos. No te ignoramos. Vamos. Vamos a seguir estos caminos. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Grieta, grieta! ¡Cuidado! ¡Grieta, grieta! Tuve que apretar mi grieta cuando vi esa grieta. ¡Oh, no me digas esto! Tu, 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 tu. Por favor, ya deja la pornografía. ¡Calabazas! ¡Oh! ¡Abejas! ¡Uy! ¡No! ¿Dónde? ¡Uh! Aquí. ¡Calabazas! ¡Uh! Hay abejas. ¡Abejas! ¡Mira, Omar! ¡La playa! Oye, esto se puede... ¡Mira, qué cosa! ¡Profesor, qué es esto! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa, profesor! Ya aquí, diga. Lo de las abejas. Creo que no lo deberías de tocar porque hay abejitas. Una colmena o un panal, cualquiera de las dos cosas. ¡El guan del mar! Ah, voy, espera. Voy. Está aquí. Voy. Está aquí. ¿Dónde está? No, pero yo digo, ¿dónde está Jana? Que está preguntando cosas. No, usted fue. Nos abandonó. Se fue a buscar nuevas tierras. Pues sí. Debe estar por Asia. Perdimos a Jana. Se fue por Asia. Perdimos a Jana. Bueno, adiós. No, y con la tontería que me muero. ¿Dónde está Jana? ¿Pero dónde está? Sí, hay más abejas. Mira dónde está, por allá, por el quinto coño. Por el barco, verme. No, es un barco. A ver, ya voy. ¿Qué cosa? Fue la que viste. Perdón. Ahí está. Una mierda. Ah, bueno. Eso es una mierda. Es normal ver mierda. Esto es un barco hundido. ¿Qué habrá pasado con los que están navegando en este barco? No tengo ni idea. Ay, no, pero esperad, esperad. Ay, Dios. Uy, no lo puedo abrir. Ay, ¿cómo se sale de aquí? Se supone que... Ay, mira. Tengo un reloj. Un mapa del tesoro. Ay, sí. Un mapa del tesoro. Ay, que me bugó. Ay, que me bugó. Tengo un estafado sospechoso. Pues mira, yo he aprendido con la vida que cualquier cosa sospechosa hay que comérsela. A ver, seguimos explorando por el mar, niños. ¿Qué? Ay, que se muere. Niño, por favor. Jackie. Como era. Lleva tú el barco, Jackie. Y espera, Mermé. Mermé, sube. Mermé. Muero, muero, fallé. Mermé. Sube, sube. Mermé. Que ya lo he cogido. Lo he metido todo. Ah, vale. Ah, ya, eso. Ahora, exploremos. 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 Explorazado. Esto está bueno para una miniatura. Esto es explorazado. Tomen fotos, tomen fotos. No sé tomar fotos. Profesor, ¿cómo se toma fotos? Con F2. F2. Ah, pues sí. Yo le doy. Y si lo quieres hacer sin el menú de las herramientas, le das F1 y luego F2. Chibio, chibio. Sí, espérate. Que pasa una cosa rara. ¿Qué? Un delfín. Un delfín. Un delfín. ¿Qué? Un delfín. Un delfín. Un delfín. Ah, vale. Bueno, miren. La dinámica que tiene el delfín es que tú alimentas a los delfines con pescado y va a llegar un momento en el que van a estar agradecidos contigo y te van a guiar a donde hay un tesoro escondido. ¿En serio? Yo quiero, yo quiero. Yo tengo un pescado. Yo tengo un pescado. Un zombie marino. Un zombie marino. Un zombie marino. Y ahora, eso se llama ahogado, no zombie marino. Y en este momento, en el que estamos en medio del mar, explorando y conociendo cosas nuevas, ¡dejamos el episodio aquí! Hay que dejar a la gente con intriga. ¿Qué pasará después? ¿Qué pasará? Hay que verlo.